Hola a todos y todas bienvenidos a este nuevo video de álgebra lineal continuamos con el tema 2 de matrices y determinantes y bueno pues el video anterior los dejé con una tarea pequeñita había que comprobar las inversas en este caso por el método de la transpuesta de la adjunta nos dio este resultado la inversa ahora tenemos que comprobarlo por el método de Gauss-Jordan y verificar que nos sale exactamente el mismo resultado yo espero que ya lo hayan realizado ahí en sus casitas y bueno pues vamos a resolverlo entonces tenemos aquí 2 0 1 3 0 0 5 1 y 1 y ponemos la matriz de identidad del mismo orden del mismo tamaño 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ya tenemos aquí para comenzar y lo primero que tenemos que hacer recuerden en Gauss-Jordan es verificar que aquí en esta esquina superior derecha izquierda perdón tengamos un 1 como no tenemos un 1 hay que convertir un 1 tampoco tenemos un 1 aquí debajo si no habría que hacer intercambio de filas pero como no existe el 1 vamos a cambiar este 2 por 1 afectando a toda la fila recuerden que las operaciones que hacemos son por fila entonces tenemos que afectar toda la fila de tal forma que la fila 1 va a ser igual a un medio de la fila 1 o lo que es la mismo que fila 1 sobre 2 es lo mismo pero bueno ahí como ustedes entiendan mejor lo pueden colocar mientras tanto estas dos filas van a aparecer sin operación alguna entonces la fila 2 3 0 0 0 1 y 0 fila 3 5 1 1 0 0 y 1 y operamos únicamente la fila 1 sería un medio de 2 o 2 entre 2 nos queda igual a 1 0 entre 2 es 0 1 entre 2 es 1 medio 1 entre 2 1 medio 0 entre 2 es 0 y 0 entre 2 es 0 vale ahora ya tenemos 1 aquí a partir de este 1 convertimos en ceros estos de acá y para ello la fila 2 va a ser igual a menos 3 ya que tenemos aquí un 3 será menos 3 veces la fila 1 más la fila 2 y la fila 3 es igual si aquí tengo un 5 será entonces menos 5 por la fila 1 más la fila 3 de tal forma que la fila 1 pasa sin y nos quedaría algo así 1 0 un medio un medio 0 0 y cambiamos ahora los valores para fila 2 y fila 3 menos 3 por fila 1 más fila 2 menos 3 por 1 son menos 3 menos 3 más 3 nos da 0 menos 3 por 0 es 0 0 más 0 nos queda 0 menos 3 por 1 medio nos queda menos 3 medios menos 3 medios más 0 nos queda menos 3 medios igual acá menos 3 por 1 medio nos queda menos 3 medios más 0 son menos 3 medios menos 3 por 0 es 0 más 1 nos queda igual a 1 menos 3 por 0 es 0 más 0 es igual a 0 ahora la fila 3 menos 5 por 1 son menos 5 más 5 igual a 0 menos 5 por 0 es 0 más 1 es 1 menos 5 por 1 medio son menos 5 medios más 1 tenemos menos 5 medios más 1 que son 2 medios entonces menos 5 más 2 son menos 3 medios que es lo que iría aquí luego tenemos menos 5 por 0 perdón, menos 5 por 1 medio son menos 5 medios menos 5 medios más 0 son menos 5 medios luego tenemos menos 5 por 0 es 0 más 0 nos da 0 menos 5 por 0 es 0 más 1 es 1 bien, ya tenemos aquí este resultado podemos observar que aquí no hay un valor y necesitamos un valor ¿qué es lo que se hace en estos casos? bueno, pues se hace se puede hacer muchas cosas pero lo viable aquí sería hacer un intercambio de filas es decir cambiar la fila 2 a la fila 3 y la fila 3 a la fila 2 porque la fila 3 tiene aquí un 1 por lo tanto ya no hay tanto que hacer y la fila 1 pues lo pasamos tal cual sin cambios entonces nos quedaría 1 0 un medio un medio cero y cero y cambiamos la fila 3 la vamos a poner en la 2 cero uno menos tres medios menos cinco medios cero y uno y la fila 2 la vamos a poner en la fila 3 será cero cero menos tres medios menos tres medios uno y cero ok ahora vemos que ya tenemos el uno aquí ya tenemos los ceros tanto arriba como abajo vamos a convertir a uno este que está aquí entonces si yo multiplico menos tres medios lo multiplico por menos dos tercios automáticamente voy a obtener menos por menos va a dar más tres por dos son seis y dos por tres son seis seis entre seis igual a uno ok entonces esa es la tendencia multiplicar a la fila 3 por menos dos tercios ok menos dos tercios por la fila 3 de esta forma bueno pues obtenemos uno en esta posición y automáticamente a partir de ese uno podremos convertir en ceros estos de acá ok entonces vamos a la obra y hacemos menos dos tercios por cero sabemos que es cero antes debemos saber que estos dos estas dos primeras filas se van tal cual con uno cero un medio un medio cero cero luego esta cero uno menos tres medios menos tres menos cinco medios cero y uno y la última fila que es la que vamos a obtener casi no cabe bien la última fila menos dos tercios por fila 3 menos dos tercios por cero que nos va a dar cero menos dos tercios por cero que nos va a dar cero menos dos tercios por menos tres medios que ya vimos que nos da igual a uno menos dos tercios por menos tres medios nuevamente igual a 1 menos 2 tercios por 1 son menos 2 tercios y menos 2 tercios por 0 que nos va a dar 0 si si ven ya no está todavía completo ya que nos falta convertir en ceros esto de acá pero la última fila la fila 3 esa ya está completa y esa si nos da 1 menos 2 tercios y 0 que es lo que tenemos acá nos falta convertir estos 2 a 0 y a partir de ahí bueno ya tendremos los valores que que falta entonces la fila 1 vamos a convertirla con si yo tengo aquí un medio va a ser menos un medio de la fila 1 perdón de la fila 3 que es la fila pivote más la fila 1 la fila 2 va a ser igual si yo tengo aquí menos 3 medios entonces será 3 medios de la fila 3 más la fila 1 y la fila 3 pasa sin cambios voy a hacer que me quede por aquí va a quedar al ras pero no importa entonces la fila 3 va a quedar con 0 0 1 1 menos 2 tercios y 0 esa es la fila 3 ahora la fila 1 tenemos que es menos un medio por la fila 3 más fila 1 entonces menos un medio por una nos da menos un medio menos un medio más un medio nos queda 0 obviamente estos de acá nos quedan igual 1 0 y aquí vemos que es 0 luego y si no bueno podemos hacerlo menos un medio por 0 es 0 más 1 es 1 menos un medio por 0 es 0 más 0 es 0 menos un medio por 1 dijimos que es menos un medio más un medio nos da 0 luego tenemos menos un medio por una nos da menos un medio menos un medio más un medio nos queda 0 luego tenemos menos un medio por dos tercios aquí es donde hacemos menos un medio por menos dos tercios menos por menos va a dar más una por dos es dos dos por tres son seis dos sextos y es igual a un tercio ¿sí? positivo y eso es lo que va aquí ¿sí? luego tenemos menos un medio por 0 es 0 más 0 sigue siendo 0 ¿sale? ahora para la fila 2 dice que es tres medios de la fila 3 más la fila 1 tres medios por 0 es 0 más 1 perdón más 0 es la fila 2 nos queda 0 tres medios por 0 es 0 más 1 nos queda igual a 1 tres medios por 1 son tres medios menos tres medios nos queda igual a 0 tres medios por 1 es igual a tres medios tres medios más menos cinco medios vamos a hacer la operación tres medios menos cinco medios tres medios menos cinco medios tres menos cinco nos queda igual a menos dos medios esto es igual a menos uno ¿sale? y ese valor menos uno es el que va aquí luego tenemos tres medios por uno no, ese ya está tres medios por menos dos tercios tres medios por menos dos tercios ya habíamos hecho la operación la voy a hacer nuevamente tengo tres medios por menos dos menos dos tercios bueno nada más que antes eran los dos negativos ahorita va a salir negativo tres por dos son seis dos por tres son seis y en cada igual a menos uno que es el valor que continúa aquí y por último tres medios por cero es cero más uno uno ¿sí? entonces pueden ustedes observar no es magia ni brujería ni nada por el estilo esta que tenemos aquí es el resultado ¿sí? de la inversa que es exactamente igual a esta que tenemos acá ¿sí? cero un tercio cero cero un tercio cero menos uno menos uno uno menos uno menos uno 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 menos dos tercios cero uno menos dos tercios y cero ¿sí? y tan tan así de fácil listo ¿ok? bien esa es la comprobación para que veamos eso es todo entonces por este video y nos vemos hasta la próxima ¿sí?